Este es un sitio rico en tradición y folclor, pero el desinterés de la autoridad y el poco respeto de nosotros los capitalinos está acabando con él. La zona arqueológica de Xochimilco está grafiteada. Aquí lo verdaderamente trágico es que esta zona, esta zona ha sido olvidada. Incluso más arriba de los lugares donde fuimos hay juegos de pelota donde han sido ultrajados totalmente en el sentido con graffiti y con saqueo. Son joyas de origen prehispánico. Estamos hablando del año 917 después de Cristo. Es la primera migración de las míticas siete tribus nahuatlacas, de las cuales la primera fue la Xochimilca. En el mejor de los casos, la única protección que tienen los restos de la cultura Xochimilca es una reja, que más se asemeja a las protecciones que se ponen en las ventanas. Y un tejado de plástico, dizque para que no se mojen las piezas cuando llueve. ¿Dónde está el Instituto Nacional de Antropología e Historia? En los hechos, no hay un proyecto de rescate y conservación. Este lugar fue declarado en 1986 por el entonces presidente Miguel de la Madrid, zona de monumentos. De poco le sirvió. Las rocas de los Xochimilcas lo mismo han sido robadas, que usabas como piedra para construir asentamientos irregulares. La corrupción urbana también ha hecho de Xochimilca un canal de aguas putrefactas. Un caldo pestilente que recibe descargas hasta de un reclusorio. Estamos ahorita en la presa conocida como San Lucas Xochimilca. Fue construida hace más de 50 años para recibir toda la carga de los ríos San Lucas y el río Santiago en la época de lluvias. Ahorita, ¿cuál es el problema? Esta presa ahorita es la letrina más grande del Distrito Federal, porque está recibiendo el agua sin tratamiento del proveniente del reclusorio sur, del hospital materno infantil de Topilejo y de todos los asentamientos irregulares. ¿Por qué si el reclusorio sur tiene planta de tratamiento de aguas, pierde sus descargas aquí? No funciona, no sirve para nada. Es una tragedia que Xochimilco, en agua que significa en la tierra sembrada de flores, se haya convertido en el gran inodoro de la ciudad. Estar aquí es insoportable. El hedor, la pestilencia es algo inaguantable. Le muestro la estampa de la contaminación que hay aquí. Ahora vayamos a otro punto. Se ve muy verde por encima, pero lo que está debajo... Es preocupante el nivel de deterioro ambiental que se vive en la zona de Xochimilco. Ya la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación, la 1-2013, así como la PAOT, para evitar y para que ya el sistema penitenciario suspendiera la descarga de aguas residuales a este vaso regulador. Hasta los españoles respetaron el sistema chinampero del lugar, porque de él se alimentó la capital de la Nueva España durante el virreinato. Pero los mexicanos, ya acabamos con todo. Xochimilco está a punto de perder la denominación de Patrimonio de la Humanidad que le otorgó la UNESCO en 1987. Seguimos recorriendo la zona. Encontramos cascajo tirado por todos lados. Refieren que son los desechos de la construcción de la línea 12 del metro que terminan aquí. El contraste entre el verdor de los lirios pestilentes y las vacas alimentándose junto a la carroña. Aquí lo mismo encuentras llantas que sillones en una zona que desde 1992 se declaró área natural protegida. En 2006 se publicó su programa de manejo. Sus ámbitos de competencia son federal y local, pero ninguna autoridad ha frenado lo que está a punto de ser un ecocidio. Al ser considerado humedal, también se rige por la Ley de Aguas Nacionales. Dicha ley contempla en el capítulo 2 responsabilidad por daño ambiental. ¿Quién ha sido sancionado? Nadie. Es una preocupación constante los que tenemos todos los habitantes de Xochimilco aquí. Es terrible. Yo creo que Xochimilco ya está en un total abandono. Selene Ávila, Proyecto 40. Y hay extranjeros que, lejos de ser turistas, trazaron en nuestro país una ruta del crimen. En los últimos meses, la policía. En los últimos meses, la policía.